Increíble realmente lo que sucede y lo que somos testigos, cantidad de vehículos pasando ya con la marcha extraordinario, esto es extraordinario realmente, es digno de resaltar, resaltar la lucha de los campesinos e indígenas de este Ecuador hermoso, hermoso pero maltratado, maltratado por la oligarquía, esto es lo que es, este es el pueblo. Ya pasaron, realmente es un orgullo, aquellos que llaman pueblos, millones, los ignorantes, manipulados, no, aquí hay una fuerza, una fuerza auténtica, del auténtico, los demás posiblemente mestizos temerosos, eso es lo que somos, genial, genial realmente, genial, un saludo cordial y respetuoso. A esta marcha indígena, que llega a Quito, mi admiración, profunda. Es interminable, la cantidad de vehículos, interminables, interminables. Qué pena se termina la memoria de mi celular, increíble, 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 realmente, es extraordinario, tanta fuerza, tanta fuerza. Gracias. 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 Gracias.